¡Qué alegría! ¡Bienvenida, muy bella! ¡Qué alegría, mi amor! ¡Qué alegría, mi amor! ¡Mira, aquí tienes tu auto! ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy feliz! ¡Déjame verte! ¡Que no te había visto bien! ¡Guau! ¿Cómo has estado? Cuéntame, ¿cómo ha sido este último mes para ti? ¡Ay, bastante largo esperando este momento tan emocionada para poder manejar este lindo carro! Bueno, pues hoy ya se cumple ese sueño. Hoy te vas manejando a casa. ¡Ay, sí! ¡Qué maravilla! ¡Cuánto me alegro! Muchísimas felicidades de parte de la familia de My Cosmetics y Cántalo TV. Muchas gracias a toda la familia de la clínica. Había muchísimas expectativas, había muchas personas participando. Recuerdo que todos los días se suscribían miles de personas a este sorteo esperando ser el ganador, pero la suerte es así. La verdad fue una emoción muy grande. Nunca me imaginé lo que yo me iba a ganar. No, no me la quería yo mismo. Y muy pronto te esperamos por aquí de nuevo. Yes. Vengo con el Dr. Jeffrey a hacerme la papada y la nariz. Bueno, y si Dios permite, pues vendimos por más. Bueno, pero vamos a tomarnos algo primero. Debes estar cansada de ese viaje tan largo. Sí, son nueve horas y un poquito cansada. Bueno, te invito a un jugo. Claro. ¿Parece bien? Sí. Perfecto. Vamos conmigo. Gracias. Mira cómo se ve este jugo. ¡Ay, qué rico! Especial para tanto calor. Sí. Y para el cansancio. Cuéntame, ¿por qué llevas? ¿Cuántas horas estuvieron en la carretera? Ocho horas y media. Sí. ¿Y cómo hiciste el viaje? ¿Parando en algún lugar lo hiciste? No, venimos de un solo, pero salimos a las cuatro de la mañana para llegar un poco más temprano y estar el lunes aquí bien. ¿Tienes familia aquí en Miami? No. Nos quedamos siempre en un hotel para reposar un rato, relajarnos, los masajes un poco y ya después ya agarramos camino. Muy bien. ¿Cuántos masajes te viste? ¿Cinco? ¿Te viste cinco? Sí. ¿Y allá terminaste de darte los demás? Allá me di todos los que faltaban. ¡Ay, qué bien! ¿Y el viaje para allá con ese trance? Es muy cansado, pero vale la pena. ¿Qué hacías? ¿Caminabas? ¿Parabas? Parábamos para caminar un poco, pero al igual siempre hincada o boca abajo. Hincada es arrodillada, para los que no lo saben. Así hacía yo. Pues yo hice un viaje de, bueno, fue menos. Y lo hice todo el tiempo de rodillas igual. Y es un poco incómodo. Solamente en el momento del despegue y del aterrizaje fue que me pude más o menos sentar. Pero nada, todo se agradece. Cuando uno está así, se mira al cuerpo y dice, wow, esto es lo que yo soñé, pues todo maravilloso. Sí, la verdad, sí. Queda uno feliz. Bueno, terminamos de tomarnos el jugo, que el gran momento llegó. Claro que sí. Salud. Salud. Felicidades. Gracias. Sí, sí. Que es un Nissan 2022 Zero Mia. Un Nissan Rogue. ¿Feliz? Sí, mucho. ¿Y emocionada? La verdad, sí. Bueno, aquí está tu llave. Gracias. Y este es tu carro. Gracias. Disfrútalo. Ha sido una experiencia súper linda porque hemos sido parte y testigo de todas las personas que se acercaron a nosotros, súper emocionados por lograr este gran sueño. Esto solo ocurre en Cántalo TV y Mike Cosmetics. Esto solo ocurre en Cántalo TV y Mike Cosmetics.